Ya son decenas de personas que han vibrado con la obra Un Jardín Secreto que se está presentando en el Teatro del Centro Cultural Las Condes. Se trata de una emotiva historia protagonizada por los destacados actores Gabriel Hernández y Humberto Gallardo. Fue escrita con el título Fugitivos de la ausencia en el año 2003 por el dramaturgo Jorge Díaz, uno de los representantes más importantes del llamado Teatro Chileno Moderno. Un mensaje de alegría es la obra de que hay que ser feliz aquí y ahora. Es un amor en la tercera edad que nos viene a enseñar lo importante que es vivir y que es gozar la vida. Por lo tanto les recomiendo esta obra que está llena de esperanzas y con este elenco maravilloso Gabriel Hernández y Humberto Gallardo. Un Jardín Secreto se está presentando los sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas en el Teatro del Centro Cultural Las Condes hasta el 19 de junio. La entrada tiene un valor general de 6.000 pesos y 4.000 pesos con tarjeta vecino Las Condes.